Andando rutas, haciendo caminos, por todo América disfrutar La puntanita nos lleva de viaje, ley vikingo descubriendo van Somos los nomades sobre ruedas La puntanita nos lleva de viaje Estamos en la Laguna de Lobos ¿Y qué vinimos a hacer? A esperar que caiga el rey sol Sí, pero esta costanera de la Laguna de Lobos está realmente muy buena Todo el césped, todo este espacio verde está lindo para venir a pasar el día Y bueno, ahora la laguna lamentablemente está muy baja Pero lo bueno de eso es que mirá toda la playa que tenemos acá Golpeaba el agua contra acá, la última vez que vinimos, hará dos años Claro, esta es la barranca Claro, la barranca de la laguna El lecho de la laguna es este, lo que pasa es que la laguna está retirada hacia adentro porque no tiene agua Sí, lamentablemente se secó muchísimo Como que estamos caminando en el fondo de la laguna, acá tendríamos que tener el agua al pecho por ahí Claro Todavía no lo podemos dimensionar como es tanta... fíjense, todo esto, todo esto, todo esto era agua, agua hasta allá atrás nuestro, donde dejamos a la puntanita Mirá, vos fijate donde está metido ese, mirá donde le llega Mirá Está hasta las rodillas Sí Un poquito menos Nos vinimos a la terracita de casa a tomar unos matecitos y a disfrutar ahora que en un ratitín nomás por allá va a caer el sol y a disfrutar esta tarde hermosa Pues esta costanera pública, gratis, está buenísima Acá no se puede acampar, ¿eh? No, no No se puede acampar, pero miren todo el espacio verde que hay y que quedó cuando se fue el agua Mucha gente viene acá con los autos, se quedan a tomar mates, bajan sillitas Y si bien la laguna está baja, bueno, ahora en vez de tener agua tenemos playa, pero de todas maneras es un lugar muy lindo para disfrutar acá, ¿eh? Sí, qué lindo que está, vikingo Está muy lindo acá, la verdad que hay mucha paz Estamos como queremos, miren lo que vemos desde acá arriba en la terracita Es una belleza toda esta parte de acá atrás Esta laguna tiene la particularidad de que no la podés darle la vuelta completa Como la de Chascomus, por ejemplo Acá no le podés dar la vuelta completa Claro Pero bueno, creo que llega justamente hasta la desembocadura del Arroyo Las Garzas, creo Vamos a ver Vamos a ver Bueno amigos, acá tenemos un mapita de lo que recién les dijimos que íbamos a ver, que es la Villa Luercio Tiene un humedal que, acá en la Laguna de Lobos, que es el patrimonio histórico, cultural y natural lobense Fíjense lo que es Esta es la calle, o donde mejor dicho pasaba el tren Que ya está, como dijo el vikingo en desuso, esa estación Y acá tenemos todo lo que les fuimos mostrando recién, que es toda esta avenida costanera Nosotros estamos acá, estuvimos recién ahí en la zona de amortiguamiento de la biodiversidad Ahí se ven muchas especies, hoy no vimos muchos Pero bueno, toda esta costanera es muy linda Acá está el club de pesca, donde nosotros siempre paramos cuando venimos a Buenos Aires Acuérdense, ahí hay un camping, ahí se puede acampar Bueno, vamos a recorrer esta partecita de Villa Luercio Es precioso este lugar, hay muchas casitas quintas, como les dijimos Mucha gente vive también acá, algunos la tienen de fin de semana Es un lugar súper tranquilo, y es un lugar, claro, como vos decís, de fin de semana para venir, descansar En general todas tienen su pileta, y mucho espacio verde, la verdad que se vive muy tranquilo acá Sí, acá recuerden, fíjense, ahí al costadito del vikingo hay cabañas Acá se alquilan muchas cabañas para los que quieren venir a pasar sus vacaciones Vos fijate que son todas calles de tierra, pero está muy bien mantenido todo, y mirá el césped todo cortadito Es un lugar de descanso plenamente esto, de hecho hay mucha gente de Buenos Aires que fue migrando para esta zona también nos contaban Sí, es verdad Porque esta zona, bueno, pos pandemia se pobló mucho más Buenas tardes Lo bueno de esto vikingo, es que la gente te saluda, pero no porque somos conocidos ni mucho menos, no Te saluda porque todos se saludan, porque todos se conocen, es una villa y es muy chiquitito La realidad es que le dije al vikingo, dejemos la puntanita estacionada Y caminemos por acá, porque realmente, además de que hay una temperatura impresionante, está divino, fresquito Ahí tenemos a la luna, así que nos vinimos a caminar por acá Es un lugar con mucha paz Sí, y ahí está la estación de tren, corregime vikingo si me equivoco, Fortín Lobos, que ya no funciona más No, ya dejó de funcionar, pero está muy buena, vamos a verla, dale Así se las mostramos Vamos a verla Esta es una estación que venía después de la estación propiamente Lobos Seguía el tren por acá Claro, la de Lobos, como se las mostramos, sigue funcionando Sigue Vienen trenes, pero acá, no En 1884 llega el tren a este lugar, a estas tierras, ¿no? En principio era un ramal que unía esta estación con Saladillo Y a esta se le llamaba Parada del kilómetro 112 Y servía para abastecer de agua a las locomotoras a vapor Recién por el año 1952 empieza a funcionar como una estación de pasajeros Se la denominó esta parada 8 de octubre Y era cuando empezaba a tener todo este auge, esta zona Que se empezó a poblar lo que era entre las vías del tren y la laguna de Lobos Posteriormente a eso empieza a tener una gran actividad y un auge turístico esta zona de la laguna de Lobos Y el tren era el principal medio de transporte para llegar hasta aquí Ahí fue que se le cambió el nombre Y en alusión al Fortín Lobos, ese asentamiento de la época colonial que había en esta zona Es que se le puso este nombre, Fortín Lobos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno y acá estamos yendo a Carboni Un lindo pueblito acá muy cerquita de Lobos Vamos a unos 30 kilómetros de Lobos a unos 20 kilómetros de la laguna de Lobos Vas por la ruta nacional 205 y ahí vas a tener un carterito ahí antes de entrar a la laguna de Lobos Viniendo desde Lobos vas a tener un carterito para doblar a la derecha Carboni Y ese es unos 15 kilómetros más o menos de tierra y vamos a llegar a un lugar en el medio del campo Esto es un camino de tierra pero bien ancho, un camino rural Pero la verdad que se transita perfectamente con cualquier vehículo No sé, un día de lluvia, un día de lluvia yo no entraría Porque no sé cómo se pone esto un día de lluvia Pero lo que tenés acá es todo tierra Pero está en perfecto estado el camino de acceso ¡Gracias a! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! y aquí estamos recorriendo unos pueblitos muy cercanos a Lobos y acá está Carboni y llegamos a esta parroquia de la Sagrada Familia fue construida por el arquitecto Bustillo en terrenos de la familia Blackier y es patrimonio cultural de la ciudad de Lobos esta parroquia tiene particularmente un reloj que es único en la Argentina es un reloj que fue traído de Francia y que está en funcionamiento el arquitecto Alejandro Bustillo que construyó esta parroquia se inspiró en una capilla de Italia que estaba en ruinas en su momento imaginemos que esta parroquia se construyó en el año 30 aproximadamente, en 1930 y Bustillo se inspiró en esa capilla de Italia que estaba en ruinas y trajeron los frescos de esa capilla aquí a esta parroquia verá, suena la campana ay suena la campana cuida de las plantitas hola Elba hola un gusto hola bienvenidos mi nombre es Elba el mío es Isabel esta iglesia su piedra fundacional fue en el 1923 así que el año pasado cumplimos 100 años desde que empezó a construirse en el 28 se inauguró así que próximamente vamos a cumplir 100 años de la construcción es una réplica de una iglesia que estaba en ruinas en Italia entonces como vos dijiste están esos frescos que fueron traídos de esa iglesia que estaba en ruinas y también si se fijan en el detalle de las paredes están pintadas en imitación piedra ¿por qué? porque la original estaba hecha en piedra así que no es solo la obra de arte de los frescos también imitar la piedra pintada se muestran cuatro momentos importantes en la vida de Jesús como es el nacimiento, la presentación, la crucifixión y la resurrección lo que es el Via Crucis también fue traído de Italia y el Sagrado Corazón quien preside esta parroquia en su origen ahí estaba el armonio y estaba el coro y esas farolas que están iluminando ahora a la entrada esas están hechas en madera están talladas en madera y pintadas con la técnica de dorado a la hoja esto que tenemos acá esas son las pesas del reloj no este reloj es a cuerda a cuerda a cuerda, vikingo ¿en serio? sí no entonces y funciona con estas pesas no puedo creerlo a ver esa cuerda es la carga que se le da al reloj para que funcione a medida que va funcionando va descargando y va bajando esa pesa sí esa carga dura cuatro días cada cuatro días hay que venir y dar cuerda ¿alguien vio alguna vez cómo funciona un reloj del campanario de la torre de una iglesia? ¿se animan a subir esa escalerita? claro si se animan yo me voy a animar yo me animo pero para que alguien me deje acá en comentarios si conoce algo como este reloj y que nos diga dónde ¿no? porque nosotros no lo conocemos y siempre alguien dice yo conozco yo no conozco ninguno ¿cómo se le da cuerda? acá tenemos una palanca se le da cuerda se traba la palanca aquí y se le da cuerda hasta levantar al nivel al tope la pesa al tope exactamente las pesas están ahí abajo las que vimos desde abajo las que vimos desde abajo de un lado y del otro ¿vieron que tenemos dos pesas? ahora vamos con la segunda parte ¿cómo funciona este reloj? está dividido así en dos partes esta parte es todo lo que dirige la parte horaria las manillas del reloj lo que vemos nosotros allá arriba vas a ver el cuadrante y el reloj que ves afuera sí, claro como vos dijiste que estaba en horas sí este es el reloj que tenemos vigía que me muestra qué horario se está mostrando afuera es una, digamos, un espejo del de afuera exactamente perfecto si yo tengo que venir a adelantar o atrasar o separar todo el sistema en base a esto voy a saber cómo qué es lo que está pasando claro también tenemos otro reloj allá arriba para ver si está muy bien claro estos dos seguimos la parte horaria sí la parte de sonería de campanadas es esta parte y si se fijan acá atrás hay una pieza que une los dos sistemas me parece una hélice esa que está ahí atrás bueno, no, no la hélice no esta pieza que está acá que une los dos sistemas claro la hélice es un elemento que tiene para que el reloj cuando toca las campanadas no se mueva es un estabilizador sí, correcto es un reloj francés Chateau Frère este mueble también se restauró estaba todo apolillado así que también se curó se restauró se masilló y se pintó es el original el original bueno, la restauración la llevó a cabo mi marido con mis hijos por eso más o menos estoy sabiendo de lo que habla mi marido es electricista nada que ver con los relojes mirá pero es muy autodidacta y junto a nuestros hijos Víctor y Sergio se pusieron a ver podían hacer algo restaurar y demás y gracias a las redes sociales se pusieron en contacto con relojeros de todo el mundo y de todo el mundo los fueron orientando para la restauración qué maravilla pero también le dijeron en Argentina hay un relojero que es una eminencia es el señor Alberto Selvalli que es el relojero de la legislatura porteña mi marido buscó en la guía de teléfonos encontró un número que era de Alberto Selvalli lo llamó justo atendió a Alberto mi marido le contó todo lo que tenía que ver con el reloj y este señor se puso a disposición vieron cuando alguien es fanático de algo ese señor es fanático de los relojes se puso a disposición y hasta vino hasta acá y le explicó cómo era el tema de relojes y de su funcionamiento y demás entonces estamos muy agradecidos seguimos en contacto con Alberto realmente fue desinteresadamente cada hora toca la cantidad de campanadas de la hora ahora las 12 si quieren nos quedamos acá y vamos a escuchar las 12 campanadas cada media hora toca una campanada estamos acá y no es que nos vamos a aturdir se escucha tranqui perfecto pero incluso se escucha un día normal en todo el pueblo nos hablaron mucho de esta panadería es la panadería de La Negrita si La Negrita es la panadería de acá de Carboni y vamos a conocerla permiso buenos días ay buenos días permiso hola ¿cómo va? ¿cómo estás? un gusto La Negrita mirá los ojos el este de La Negrita es impresionante el lugar acá que muchos nos hablaban de esta panadería y hacía un montón que queríamos venir a conocerla pero ¿cuánto hace que tenés la panadería acá? ¿cómo es esto? ¿cómo nació esto? esto bueno esto no hace mucho ahora 10 años 12 más o menos bastante 10 años 12 lindo yo pensé que era menos laburo te digo la verdad pensé que era mucho menos imagínate acostumbrada al campo la vaca el chancho la gallina ¿vos sos nacida acá? sí acá y yo digo bueno esto va a ser una nada es más pensaba seguir con el trabajo del campo ordenando las vacas haciendo la masa para la muzarella después digo abajo nos vamos a la panadería que alquilábamos de aquel lado alquilábamos la panadería vieja y no que me empezó a atosigar el laburo tuve que largar las vacas tuve que largar el chancho todo no te da tiempo a nada no te da tiempo a nada claro no no sí sí pero pero lindo lindo qué sé yo vos ahorita tenés acá tenés de todo porque tenés pan tenés factura tenés mirá alfajores y todo lo hacen acá todo mirá hoy me ha quedado porque la verdad hago fideos también pero hoy haces fideos también así turistas así anduvo mucha gente mucho turista mucho turista sí sí todos pasan por acá es la única acá y en los próximos pueblos es el vasco un gusto el vasco encantado se sigue notando todavía o sea acá seguís fiando digamos con la libretita eso no existe más y todavía se hace o sea y después pasan aquí a fin de media a fin de media le haces la cuenta por ahí tenés la suerte que te paguen por ahí no nosotros empezamos a llevar a los otros pueblos con el ferrocarril empezamos a llevar el pan por la inundación el que había salado se cortó ellos peían de pedernales y tenía el salado ahí en mi mestina y si conocés por ahí bueno tenía el salado y bueno empezó a pasar cayó el puente se cayó todo uno de los chicos el segundo que estaba con nosotros y se cargaba y se subía a la estación ahí con todas las bolsas de pan y iba a estar vida ¿les gusta vivir en este pueblo? si se irían en algún momento de este pueblo no 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 yo para nada me encanta este pueblo me encanta me encanta el campo el pueblo por eso me quedaría acá es saludar a la gente es mi casa lo hicimos nosotros trabajamos a gusto se vive simple acá es simple acá nos estamos estamos preparando algo muy proteico una proboleta unos huevos ¿dónde estamos vikingo? estamos en carbone impresionante en la iglesia recién sonó una campana porque todas las y media suena una campana y después suena la cantidad de veces de la hora ¿no? pero y media y hora y media sonó la campana y ahí y ahí como dijimos vamos a mostrar que estamos acá miren estamos frente a la iglesia ahí estuvimos hoy y dijimos vamos a preparar el almuerzo acá hace un calor amigos tremendo no sé qué temperatura 33 grados sensación térmica no sabemos pero en la tranquilidad del pueblo de Carboni uno puede estar con la puerta abierta estamos acá tranquilitos único qué bien nos recibieron en este pueblo super estamos encantados con este lugar pero particularmente con su gente así que quédense no se olviden de suscribirse al canal de compartir nuestros videos de darle un like si les gusta porque esto recién empieza así que quédense en el video amigos mientras el vikingo me está cortando un pedacito de queso el vikingo compró el pan de la panadería de la negra qué tal ese pan espectacular sin palabras un panazo 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 Imaginate la gente que se habrá tomado del tren acá, en este andén, esperando el tren Que venía de allá de Lobos, que se iba para allá para el Salado, no sé para dónde irían, para el Salado Esta estación obviamente ahora no está funcionando, no está activo el tren, no pasa más el tren La última estación creo que es la de Lobos, dentro de este partido No sé si a vos te pasa lo mismo que a mí, vikingo, ver estas estaciones como, vamos a decir, quedadas en el tiempo Porque ya no funcionan más Esto tiene un valor espectacular Esta estación Antonio Carboni, si vamos a la historia, allá por el fines del 1800 Es cuando Antonio Carboni, que era dueño de estos campos Ve la oportunidad de tener una estación de tren, porque estaban en el desarrollo de los ferrocarriles Y ve la oportunidad, entonces cede su parte de su tierra para la estación de tren Porque a través de la estación de tren después podía transportar todo lo que él producía Claro A través de los trenes Era una buena ventaja Antonio Carboni lo hizo, de alguna manera, para colaborar con el progreso del pueblo Y además se beneficiaba él con su actividad agropecuaria Claro Y bueno, esa estación de tren funcionó durante muchísimos años Después, bueno, ya sabemos lo que es la Argentina En algún momento se levantaron las vías del tren y quedaron estas estaciones en desuso Pero se las puede restaurar y es un edificio hermoso Es un lugar que tiene una historia increíble Es patrimonio del pueblo Señor, señor, el pasaje Acá está Ah, pase con las uves, pase Vamos, adelante Uy, uy, sentí el agua Ah A ver este agua Abriste agua Tiene agua esto No, yo pensé que estaba en desuso Perdón, perdón, perdón Pero esto, esto es para cargar agua ¿Ves que ahí tiene una rejilla? No Esto cargaba agua No quiero pensar que sea para las locomotoras a vapor de antes Porque acá yo creo que ya andaba el tren a diésel No, yo creo que, claro ¿No? Pero me lo podrían dejar en los comentarios Algún ferroviario viendo el video Debo ver, pero yo abro esto Y hay agua dentro Qué bárbaro, vikingo Basta, no lo toco más porque no quiero hacer cosas que no responden Gracias por ver el video y estamos acá frente a la cooperativa eléctrica antonio carboni una obra un legado que dejó el padre pedro jose bay que en el año 1964 gracias su gestión su empuje y su iniciativa trajo electricidad a todo este pueblo y a todas las zonas aledañas caminar por estas calles de antonio carboni te trasladan como un poco al pasado en el cual vos podías salir a la calle andar en bicicleta todo el día sin preocuparte de dejarla tirada en un lugar que sabías que ahí iba a estar cuando volvieras caminar por la calle sin preocuparte por el celular porque viene alguien y te lo puede robar un motochorro acá es totalmente seguro el tránsito es muy tranquilo la gente acá se dedica a la actividad agropecuaria comercios acá tenemos una escuela agropecuaria número uno es una escuela secundaria donde los chicos ingresan y cuando salen pueden ir directamente a trabajar al campo y a sumar con todos los conocimientos que aprendieron en esa escuela es un lugar donde realmente se vive distinto a lo que se vive en una gran ciudad nos vamos contentos de haber conocido este pueblo de la provincia de buenos aires este pueblo que está a sólo 20 kilómetros de la ciudad de lobos ya sólo 120 de la capital federal un pueblo donde pudimos caminar por sus calles donde pudimos hablar con su gente donde pudimos vivir en primera persona esta paz que transmiten estos lugares del campo realmente acá uno viene se desconecta totalmente con todo nos afirma y nos confirma cuánto vale eso cuánto vale eso en la vida en la vida tan corta que tenemos y ¿Y dónde me puedo quedar a la noche? ¿Dónde me puedo hospedar? Hay alojamientos, hay hospedajes. En Carboni somos cinco por el momento. Es probable que se aumente la capacidad también. Yo tengo uno, humildemente, que era la casa de mi abuela. Mirá, qué lindo. Bueno, se llama Santa Teresa Lobos. Lo pueden buscar en las redes. Sí. Arroba Santa Teresa Lobos. En Instagram, en Facebook. También estamos en Booking. Tenemos Don Serafín, Doña Filamena, Don Vitorio y tenemos la Quinta de Pato o de Patri. Hay lugares, llámenos, de alguna manera, como decía la negra hoy, armamos algo, se soluciona. Muchas gracias. Gracias a vos, Elba. Gracias a vos, Elba. Gracias. Buena vuelta. La verdad que fue buenísimo todo lo que nos contaste de este lugar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, amigos nómades, si llegaron hasta acá, no más que agradecerles. No se olviden de dejarle un like, de suscribirse si no se descubrieron y compartir este video. Y bueno, y nos estamos viendo el próximo viernes con un nuevo video de Nómades Sobre Ruedas. Nómades Sobre Ruedas Nómades Sobre Ruedas Nómades Sobre Ruedas